Santuario de hace mucho calor. A ver que me pica la oreja. Vale, tenemos cosas con retroceso. ¿Qué se supone que hay que hacer? Claro, si me tiran bolas o algo así gigante, lo puedo entender. Vale, nos van a tirar bombas, ¿no? No, esto no es, maldita sea. Dios mío, Link. Ahí. Mierda. Que flipas, ¿no? Si toca que cargar partida igual. Vale, ha salido de todo menos bien. No me faltan esas dos. ¿Qué pasa? Que solo estáis consiguiendo cosas con mis vídeos. Ahí se ve todo el avance que tengo. Bueno, si hay gente que ya llevará 500 horas. He subido la túnica de la ventisca. He subido la túnica de Ganondorf. Que no la había subido nadie. He subido la túnica de Link's Awakening. He subido todo. Menos de esas dos, casualmente. A ver cómo hacemos esto. Bueno, eso lo explota, ¿no? Vale. La cosa es moverse y saber de dónde nos van a tirar. Mierda. Que no veo dónde están los enemigos. Tengo uno aquí encima, puede ser. No sé cuán me tira bombas, la verdad. Claro, esto no los cala. Vale. Pues me subo aquí a palos, yo que sé. De hecho, diría que son muy pocas las armaduras que me faltan. Esto dámelo. Bueno, se está liando, que flipas. Aquí estos no tiran bombas, ¿no? Me van a matar. Así es. Claro, ahí tienen todo el arsenal. Pero se han venido por aquí. A ver si les puedo tirar una de estas. Vaya hostia me ha dado, ¿no? Vale. Y el arma me lo tira a tomar por culo. Voy a tirar con esto, yo que sé. Ah, bueno. Me mata. Sí, pero al final los trozos que hay de armadura en el subsuelo te los marcan con los mapas viejos. Así que a la larga lo acabamos consiguiendo. Pero claro, la gente quiere todo el día de salida. Todas las guías. Vale, a ver si sale bien. Vale, de aquí me tengo que mover. Va a explotar. Va a explotar. No, ¿verdad? Esa es. Otro que se va muriendo solo. ¿Cuántos enemigos hay tirando bombas de esas? Pregunto. Es que a este le puedo partir la cabeza, ¿no? Si subo. Con esto. Vale. Vale. Incluso a esto le puedo... Ostras. Le tengo que fusionar algo. Esto mismo. Me da igual. Vale. 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 Este tiene una bomba, tú. No tengo algo. En serio. Ese es el único que falta. Entonces vamos a aprovechar para sacar cositas. Y fusionar. Ocho de daño, yo que sé. Algo es algo. ¿Cómo? ¿Y eso para qué? ¿Para qué me voy a equipar eso? Las botas reales todavía no las tengo. Vale, ya está. Por fin. No ha habido cofre aquí, ¿no? Si hay. Cetro mágico. Nada. No quiero. Piri pipiun. Piri pipiun. akejimu. No puedo. Sincer AP, lo que? Y eso para. Escomer. La parada. Gracias.